Hola, hola, aquí conectándome con Mau A ver Acabo, abriste corazón Ok Ok Hola 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 Mira, me voy a apagar la cámara un momentico que estoy saliendo de una actividad Pero voy a estar escuchando, ok Y más tarde me conecto completo, en un ratito me conecto completo Y estamos conectando con el Venezuela Art Fair y Alexandra Que bueno, está en otra exhibición de arte, no para Alex Vete tranquila Alex Gracias Alex querida Ya la conocerán en personas, ha amado y bueno, qué feliz te tengo de tenerte acá No hombre, al contrario América, muchísimas gracias, feliz día 8 Bats Hoy es un día muy especial dentro de pues la Cosmovisión y el Calendario Maya Y prendí un par de velitas porque vamos a elevar un rezo durante pues esta pequeña charlita que vamos a tener Por la humanidad, por nuestros hermanos que están en Ucrania, por el mundo Por las personas también que ahorita requieren de esa luz Y sobre todo, bueno, el tema de hoy nuestro elemento, el agua Y al mismo tiempo también vamos a estar hablando del cacaucito Y vamos a hablar de este maravilloso festival Que vamos a, pues que tengo la fortuna y el honor de compartir contigo Una gran hermana del camino, una gran hermana de sabiduría Gracias por tu arte, gracias por tu belleza Gracias por ser pues como eres, ¿no? Siempre preocupada por la humanidad, la filantropía Ayudando a las personas, a los abuelos, ¿verdad? Entonces pues muy emocionado y muy, muy contento de compartir con ustedes El día de hoy esta hermosa invitación América Muchas, muchas gracias Gracias mi Mao Baja un poquito la cámara para ver más tu cara Vea un poco el techo Claro que sí, dame un cedito Nada más déjame poner las velas a quemar Y ahora lo hago Ok, mientras que tú haces eso Yo voy a leer un poquito tu introducción ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Por qué estás aquí en este Festival La Ofrenda? Voy a hablar un poco de Mauricio Mauricio Pineda es facilitador de ceremonias de cacao Curandero, herbolaria, chamanismo, medicina tradicional indígena Ha sido entrenado bajo la tutela de chamanes en técnicas ancestrales en México, Perú, Brasil, India, Nepal, Japón y Guatemala donde nos conocimos Exacto, bajo, muchas gracias En los últimos 10 años su constante estudio de desarrollo y evolución personal lo han llevado a profundizar técnicas con guías como instructor de meditación, chamanismo, fitomedicina, lecturas de oráculo y tarot Limpieza energética, reiki y pare usted de contar Hay otras que no están incluidas Recientemente Mau es educador de círculos de alquimia y cacao Y es fundador de Cacao Ábrete Corazón Donde trabaja como un guardián del cacao Difundiendo la medicina y la sabiduría y la medicina tradicional Eso fue un poco el resumen que hice de tu extenso trabajo Espero que haya sido de altura No hombre Al contrario, yo siempre digo que soy un conocedor, soy un estudiante Siempre me gusta estar aprendiendo Y bueno, la verdad es que soy un ser como ustedes Solamente me ha interesado mucho profundizar en la cuestión del corazón, de la sanación Y bueno, he tenido la fortuna que la vida me ha llevado en ese camino Entonces, te agradezco muchísimo por esta bellísima introducción A mi cineasta favorita, artista, productora, fundadora también Y bueno, toda la maravilla que también sabemos que eres Y primero que nada quiero honrarlos a ustedes Y elevar un rezo por ustedes, por la ofrenda fest Porque este festival tiene la intención De que las personas conecten con su corazón Que puedan salir un poquito de la parte operativa del día a día Que nos tienen la ciudad, el trabajo, los hijos, la escuela Cualquier cosa que estemos haciendo Y no nos conectamos con nuestro corazón Entonces la invitación del sagrado cacao Y por lo que la humanidad Estamos empezando a ser guardianes y a compartirlo Es para poder conectarnos con nuestra esencia Y llenar ese vacío que a veces está un poquito falto Sobre todo de conexión Entonces pues muchas gracias Gracias, gracias Vamos a dar una sorpresa aquí Vamos a hacer una mini cacao Circle o ceremonia de cacao Y yo sé que no le dijimos a ustedes Que tuvieron su cacao preparado Pero bueno, Mau y yo lo hicimos Y es para que ustedes tengan una idea De lo que van a vivir en el Festival La Ofrenda En la ceremonia de cacao Que va a estar guiando Mau El sábado 9 de abril De 6 a 8 en la noche Este es un evento que tiene un precio de donación Puede ir a la página de Eventbrite O a la Ofrenda Fest para buscar más información De cómo donar y participar en este evento Ok, estoy aquí contigo Mau ¿Podemos comenzar? Claro que sí Bueno, les voy a pedir a todos ustedes Que cierren sus ojos un momentito Que puedan inhalar De forma consciente Permitiendo que el aire entre por las narinas En cuatro tiempos Sosteniendo ahí el aire Y soltando Nuevamente lo hacemos Inhalamos por nariz Sostenemos Y soltamos Una vez más Inhalamos Sostenemos Y soltamos Conectando en este momento Con el aquí y el ahora Relajando nuestro cuerpo Poniendo nuestra mano izquierda Debajo de nuestro cacao Y la mano derecha arriba En el nombre de Dios Padre Madre Creador Creadora del universo En el nombre de las cuatro direcciones La medicina del sur La medicina del agua De la serpiente La medicina del oeste La medicina del jaguar La medicina de la mujer La medicina de la oscuridad De la noche La medicina del norte Los abuelos Los colibrís Los ancestros La medicina del oeste Creo que perdimos a Mau Yo estoy en meditación Respiramos Exhalamos Ok Creo que Mau se va a conectar Vamos a ver qué pasó Así pasan las cosas Cuando tienen que pasar ¿Verdad? Vamos a ver Mau Vamos a invitarlo otra vez Un poquito de paciencia Gracias por tanto amor Que están mandando A ver Mau Vamos a darle unos segundos Mira Aquí estoy escuchándolos Estoy En el que Manejando ahorita Pero bueno Para que a la gente Que está aquí conectada Les explique nuevamente Qué es lo que estamos haciendo Lo que estamos conectando nuevamente Mientras Mau llega Ok Voy a mandar otra vez La invitación Ok Vamos a ver Vamos a esperar Ok Estamos en este momento Haciendo un rezo Para elevar nuestra energía Tenemos una taza de cacao pura Donde estamos bendiciendo Este momento ¿Verdad? A través de nuestra respiración Y nuestra conexión Con esta bebida sagrada Déjenme ver un segundo Qué pasa aquí A ver No Acept Momento Alex ¿Estás allí? Hola ¿Cómo estás? Paola ¿Puedes voltear tu cámara? Un segundo Perdimos a Mau En este momento Sí Aquí las escucho Aquí estoy Ya me voy a parar Paola ¿Cómo estás? Hola Hola Bien bien ¿Y ustedes qué tal? Mucho gusto Bien Mucho gusto Gracias por participar Paola Paola es una amiga de Mau Que va a ofrecer unas canciones A lo mejor vamos a tener que arrancar contigo ahora ¿Qué te parece, Paola? Me parece perfecto Fíjate que por lo general Dentro de la... ¿Me ves bien o me veo chocada? Yo creo... Sí Si puedes voltear la cámara Sería mejor Porque te veo de lado No, espera No sé No entiendo cómo está esto Cuéntame tantito Ok Está bien Estamos al ritmo del espíritu Bueno, te voy contando Más o menos Cómo nos organizamos Por lo general Justo de las meditaciones ¿No? Con su cacao cada quien Pues se mandan unas cancioncitas Ah, aquí dice Ceci que preparó su cacao Gracias Ceci Estamos esperando a Mau Que se desconectó Pero en esto Nos conectamos con Paola Cuéntame Paola ¿Cómo es tu conexión con el cacao? Pues fíjate que ha sido algo súper bonito Porque por lo general Es como muy Muy intuitivo ¿No? Ya sabes El cacao es súper sutil Es súper amable Es súper amoroso Entonces Por lo general Tenemos un diseño ¿No? Ya como Muy bonito Donde nos hemos acomodado Y Mau empieza Con muchas bendiciones A los abuelos ¿No? Empezamos a bajar Como Como diferente tipo De rezo Y entonces Justamente Cuando la gente trata Con su esencia Con eso que trae Con su intención Pues es cuando Cuando procuramos Manejar algún tipo de canción Para Precisamente para El día de hoy Tengo entendido Que Porque Mau es el que les habla De la parte de Que toca cada día ¿No? Es súper aplicado Para eso Pero hoy es el día del agua ¿No? Tengo entendido que va para allá El rezo es hacia el agua Entonces Más o menos Las canciones Que habíamos considerado Van hacia Hacia el agua ¿No? Que ¿Sabes qué? Yo no sé Acá está lloviendo Ah, imagínate Estamos conectados Se me hace que a lo mejor Por eso a Mau se le pudo haber ido La La señal La señal Sí, sí, sí Pero sí, claro Entonces Si gustan Este Quien se ha hecho su cacaocito Quien no tenga cacaocito Igual puede tomar Tantita agua Puede tomar tantito tecito No sé qué tengan a la mano Estaría fabuloso O con la intención ¿Verdad? Si no tengas nada No estás preparado Solo date Esa ofrenda ¿No? Ese momento Esa intención Claro que sí Entonces Pues yo por lo general Empiezo con una bendición Con un llamado Y este Y lo hacemos Con mucho gusto también aquí Para todos los que están presentes Entonces este Vamos conectando ¿Va? Ah, muy bien Me voy a dar Guardar Me voy a dar Toda guarda Meu divino Salvador Dame fuerza y coraje Dame luz, paz y amor Como a fuerza de Jesús Eu cagueo Mía cruz No camino verdadero Cuyo encontro Vos salud Mía cruz Mi amor Mi anjo De guarda Mi anjo Mi anjo Mía cruz Mi anjo perdón, tuvimos un pequeño error técnico aquí nos encontramos fue perfecto, fue justo el final de la canción de Paola, que estaba bellísima gracias Paola, que voz tan hermosa muchas gracias muchísimas gracias Pao como siempre honrando tu canto, tu camino honrando al agua sagrada y a todos los elementos que nos acompañan gracias, gracias, gracias bueno, lo que podemos hacer ahora, terminamos nuestra meditación y continuamos con Paola, que quedamos aquí en la mitad, pero fue como la energía se está moviendo entonces nosotros nos abrimos a lo que la energía y el universo nos depara, verdad, entonces tenemos una bonita introducción a nuestra meditación otra vez Mau claro que sí, por supuesto voy a pedir en este momento que tomemos nuestro sagrado cacao, un vaso con agua o cualquier bebida que quieras utilizar vamos a poner nuestra mano debajo en la palma izquierda la palma derecha hacia arriba cerrando nuestros ojos pedimos permiso pedimos permiso en este momento al sagrado altar al sagrado ahao, a los abuelos a los abuelos a la divinidad a los maestros a nuestros guías y a nuestro ser superior para que nos guíe durante esta meditación para que nos permita conectar con el espíritu del cacao y nos permita intencionar lo que queremos intencionar lo que queremos trabajar el día de hoy que es el elemento agua el agua nos recuerda que la vida viene de ahí el agua es el elemento primario donde los primeros microorganismos existieron representa nuestras aguas sagradas nuestra sexualidad nuestra creatividad el agua son también las emociones el agua puede manifestarse en diferentes formas en lluvia océano lagos ríos en este momento con esta taza de cacao de agua te pido que bendigas a este puro y amado elemento a la madre agua y que pongas tu atención y que plazmes tu intención en la bebida sagrada corazón del cielo corazón de la tierra aquí estamos corazón del cielo corazón de la tierra aquí estamos corazón del cielo corazón de la tierra aquí estamos inhalamos inhalamos la energía de vida el prana de vida empezamos a conectar con nuestro cacao con nuestra agua pidiendo así por la sanación de todas las aguas del planeta mares ríos lagunas esteros pidiendo por la sanación de la humanidad que nuestras aguas sean claras puras y cristalinas lo que hoy vemos en esas aguas turbias sucias llenas de basura no es otra cosa más que un reflejo afuera de lo que hay adentro en este momento pedimos a las sagradas aguas a los guardianes a los guías a los maestros a los abuelos a los 20 nahuales del calendario maya pedimos a Dios creador o a la divinidad en la forma que tú la veas que limpie todas esas aguas que te limpie a ti que te purifique que te traiga paz que te traiga calma así como una madre te trae calma y paz de la misma manera vamos a pedir a esta agua que nos ayude en este momento puedes empezar a tomar tu cacao o tu agüita conecta con la música que Pau nos va a acompañar posterior a eso haremos una regresión al vientre materno a través del agua gracias hecho está bajo bajo Matios Matios no 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 En tus ojos de agua infinita, se bañan las estrellitas, mamá. En tus ojos de agua infinita, se bañan las estrellitas, mamá. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama, vienes del cielo. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama, vienes del cielo. Limpia, limpia, limpia corazón, agua brillante. Sana, sana, sana corazón, agua bendita. Calma, calma, calma corazón, agua del cielo, mamá. En tus ojos de agua infinita, se bañan las estrellitas, mamá. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama, vienes del cielo. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama, vienes del cielo. Limpia, 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 limpia corazón, agua brillante. Sana, 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 sana corazón, agua bendita. Calma, 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 calma corazón, agua del cielo, mamá. Pachamama, pachamama, madre tierra. Padre tierra, Pachamama, 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 Madre tierra, Pachamama, limpia, limpia, limpia Calma, corazón, agua brillante, sana, 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 corazón, agua bendita, calma, 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 corazón, agua del cielo, mamá ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué hermoso! Esa es una de mis pasiones bonitas Tengo una pregunta para ti, cuéntame, me hablabas un poquito de tu conexión con el cacao y cómo el cacao te ayuda a tocar tu música, cómo conectas ese tiempo, espacio, esa medicina con tu arte porque este festival combina todo esto, lo que son las artes, la música, el cine, la pintura y queremos traer este implemento más que va a ser el cacao en ceremonia durante estos cuatro días para que también estos artistas se puedan conectar, cuéntanos de tu experiencia cómo usas el cacao para alimentar tu alma y poder hacer tu trabajo Creo que estamos perdiendo a Paola Vamos a ver Ahí está, ¿me escuchaste, Paola? Yo sí, 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 solo que creo que me veo cortada pero sí, sí, escuché todo Ah, buenísimo, buenísimo Cuéntame, ¿me escuchamos? Va, que va Pues, creo que el cacao es como, tiene una forma muy, muy bonita de ir entrando como que no sientes en el momento, ¿no? hasta que de repente ya te encuentras súper conectado, como súper abierto y creo que para mí en lo personal es una manera de agradecer y de sacar como cosas que hay contenidos, ¿no? Siempre hay ahí como, creo que la vida, Dios nos da algo muy bonito que es la capacidad de agradecer, ¿no? Cuando no sabes cómo decirle al mundo que te está explotando el pecho y el corazón tienes la palabra gracias, ¿no? Que es tan sencillo y al mismo tiempo tan completo Entonces creo que para mí esa forma de decir gracias, pues es cantando, ¿no? Y el cacao creo que es un vehículo súper bonito para poder entrar en esa faceta en esa parte de conectar con las ganas de dar, ¿no? Las ganas de hacer servicio, con la necesidad incluso Creo que para mí ya por ahí Qué hermoso, vemos eso en este momento cuando nos ofrendaste dos bellas canciones y tu conocimiento y tu conexión con tu arte del cacao Yo creo que ya mucha gente tiene una idea, ¿no? De cómo podemos utilizar esta plantita de poder, ¿verdad? Para calmarnos, conectarnos, para recordar muchas cosas, ¿verdad, Mau? Así es, mi querida América Muchísimas gracias, mi querida Pau Pues normalmente el cacao nos ayuda a encender nuestra propia creatividad Nos ayuda a conectar con esta parte de expresión Entonces lo podemos hacer a través de la pintura, de la danza, del canto, de la fotografía, del baile Nos ayuda muchísimo también a crear Es una medicina o una planta que por los componentes que tiene a nivel químico Nos ayuda muchísimo a estar muy receptivos Y a poder expresar lo que tú quieres expresar a través del arte Entonces para todos los artistas, escritores Cualquier tipo de artistas, cualquier tipo de ser que quiera expresarse Creo que el cacao, algo que tiene muy bonito, como bien lo ha dicho Pau Ha sido el poder de conectar con la creatividad y con tu corazón al final del día, ¿no? Con lo que tienes adentro y que quieres plasmar Es una puerta que te ayuda a abrir y a trabajar Entonces a mí me ha pasado que a veces necesito inspiración o quiero inspiración Y me tomo un cacahuito y me pongo a escribir o me pongo a pintar o me pongo a hacer cosas Y luego digo, wow, necesitaba esto Es muy importante conectar con nosotros siempre Porque lo que comentaba hace ratito, muchas veces perdemos la conexión Estamos en la parte operativa del día a día en la vida Entonces es muy importante crear un espacio sagrado para ti Poner un altar, pero no solo hacia afuera, sino hacia adentro Que somos nosotros mismos, el altar de los cuatro elementos que viven dentro de nosotros Y a través de nuestro cacao sagrado, a través de la sabiduría de los abuelos A través de los ancestros Podemos conectar con la divinidad y poder plasmar todo lo que está en la naturaleza Que al final es belleza y amor Entonces es una medicina bellísima Para todos los artistas la recomiendo muchísimo Beban cacao, tomen cacao en grano En Ips, como puedan Para que puedan estar muy creativos Y puedan alimentar mucho su corazoncito cada día ¿Verdad? Eso, yo quería Hola a todos Aquí se puede conectar, se puede correr Alex, preséntate Sí, bueno, mi nombre es Alexandra Yo soy artista y pues entré en esta colaboración con América Para ayudar ya, para entrar en la parte de las artes Para hacer la curaduría, el llamado de los artistas Y pues todo ha fluido espectacular Y entonces, bueno, aquí viene mi pregunta O sea, quiero aprovechar que está Mago aquí el papá del cacao En Venezuela decimos el papá de los helados Cuando alguien es el que más sabe Entonces, bueno, Mago es el papá del cacao Este, yo de verdad que estoy nuevecita en este mundo Entonces, yo quiero que para esa gente Que esté ahí de pronto del otro lado Que está como yo Que está entendiendo A mí me invitaron a una toma de cacao No, que es una toma de cacao Yo dije, ¿cacao? Sí, una toma de cacao Y yo dije, ¿chocolate? Sí, cacao, bueno, la semilla Yo no entendía Pero yo dije, bueno, vamos, está bien, vamos Y bueno, fue una cosa del más allá Pues una conexión espectacular Que yo les decía, oye, gracias por esto Porque me conecté como Como con esas raíces Como esa Esa Alexandra de hace muchos años Que de pronto en algún momento Estuvo más conectada con la espiritualidad Y volví allí con esa toma de cacao Entonces yo quisiera que tú le explicaras Un poco a esa gente Que está así como yo Así como que es cacao Pero ya va Pero es un chocolate en barra Que yo me como, no entiendo Le explique qué es el cacao Qué es la toma de cacao Y es el círculo de cacao Que vas tú a honrarnos Con tu presencia aquí Ahorita en abril Muchísimas gracias Claro que sí, Alex Encantado Pues un honor Primero que nada Muchas gracias Por organizar este evento Y gracias a las personas Que nos están viendo El cacao es una planta Que es originaria De Centroamérica Y Mesoamérica Desde México Hasta Venezuela Colombia Hay diferentes tipos de cacao Y de esta mazorca Que estamos viendo En este momento Se sacan las semillas Del cacao Existen diferentes tipos De cacao Pero para fines prácticos Nosotros vamos a hablar Del cacao criollo Que es el que nosotros Utilizamos Para hacer nuestros círculos No sé si aquí Se alcanzan a ver Las semillitas Si no, a ver Miren Ahí Creo que sí se alcanzan A ver ¿Verdad? Un poquito Voy a tratar de mover Los textos Bueno Ah, sí Ahí está Aquí les muestro Las semillitas del cacao Esta semilla Es con la que hacemos El chocolate Que normalmente Consumimos en barra La diferencia De un cacao ceremonial Como bien Lo hemos dicho A un chocolate Es la composición química Y la calidad De los productos Tú vas a decir Bueno, como un chocolate A mí me va a poner creativo O cómo me va a servir Digo, si solamente Es algo dulce Una golosina Que como cuando tengo antojo ¿Por qué? Porque pues está lleno De azúcar Está lleno de manteca Y está lleno de otras cosas Menos chocolate O menos cacao En este caso Desde la ancestralidad El chocolate O el cacao Se ha tomado Por los pueblos indígenas Justamente para hacer Una conexión Con la divinidad En la antigüedad Se decía Que el cacao Era el alimento De los dioses Y que este árbol sagrado Había sido robado Por un dios Que se llama Quetzalcóatl Y lo había ofrendado A la humanidad ¿Y por qué había hecho esto? Bueno, porque amaba Realmente a su pueblo Y porque quería Que su pueblo Tuviera todos los beneficios De este alimento sagrado O teobroma cacao Entonces es como Los pueblos ancestrales Principalmente en Mesoamérica Empiezan a hacer círculos Y empiezan a utilizar El cacao Como una bebida sagrada Para matrimonios Cuando había Algún fallecimiento Cuando había que cerrar Algún trato Se sellaba con el cacao Así tú y yo Hacíamos un negocio Y entonces lo sellábamos Con tomar un cacao También cuando había Una gran festividad Por ejemplo En el caso Del nacimiento De un nuevo niño En el saumerio El saumerio Es un instrumento Que nosotros utilizamos Que es como este Donde se pone Que echa humito Sirve para purificar Se ponían los granos Etcétera Pero volviendo Un poquito a la pregunta Y para no entrar En tanto detalle histórico Porque ahí nos podemos Aventar Todo el programa Pues lo que hace El cacao Es que contiene Teobromina Y tiene ciertos receptores A nivel neuronal Que activan Ciertas sustancias Dentro del cerebro Que son las hormonas De la felicidad Como cuando estamos Enamorados Que nos dicen No, ya quiero un chocolatito Que rico O hemos escuchado esto Que a veces Cuando estamos deprimidos Decimos Ay, cómo se me antoja Un chocolate No, voy a tomar Helado de chocolate Voy a tomar Pastel de chocolate Etcétera Es por Los compuestos A nivel químico Que contiene Tiene más de 500 Diferentes Aparte de ser un superfood Tiene más de 500 Diferentes Nutrientes Entre ellos Bueno, pues estos Que nos ayudan La nandamida La teobromina Flavonoides Etcétera Que van a actuar Que van a actuar A nivel químico Para despertar Esta fuerza Dentro de nosotros Y de forma ancestral Antiguamente Se reunía El pueblo Para poder Compartir esta bebida Sagrada Y poder comulgar E integrarse En una unión Que va más allá De lo físico Es una unión Energética Donde a través De este círculo Sagrado Nosotros vamos A empezar A conectar Con nuestra Verdadera esencia Y la esencia Que al final Del día Viene siendo La esencia De todos Que todos somos Uno Y el amor ¿No? Muchas veces Yo sé que esto Está muy trillado Y estas frases La gente dice Bueno, ¿cómo voy a conectar Con un chocolate Con el amor Y con la creatividad Y cómo? ¿No? Nunca lo he experimentado Bueno, aquí Hacemos un ritual Como se hacía En la antigüedad Donde pedimos permiso A los seres invisibles Nos acompañan Maestros Guías Y abuelos Y entonces Nos sentamos Todos en un círculo Ponemos nuestra intención Nos presentamos Comulgamos Y empezamos A beber Esta sagrada Bebida Que nos va a poner Un estado expansivo Nos va a poner Un estado de creatividad Nos va a poner Muy amorosos Como dicen por ahí Entonces Es como el cacao Va a actuar Muchas veces Cuando nos desconectamos Que no es Casi todo el tiempo Vivimos en En un mundo Muy acelerado Donde conectar Con nosotros Con el espíritu Se ha ido olvidando Cada vez más Porque tenemos Muchas cosas Operativas En trabajo Los hijos En tráfico Vivir en una ciudad Y vivir en una ciudad Grande es complicado Entonces ya estoy Con la hora Ya se me hizo tarde No voy a agarrar El subway O no voy a llegar Al trabajo Ya salen los niños De la escuela Lo que sea Todo esto Tanto el cacao En un viaje Por eso, como el agua, es muy bonito trabajar con él porque nos permite fluir, nos permite conectar con esas emociones, nos permite manifestar quiénes somos y por qué estamos aquí. Cuando somos niños, hasta los siete años, somos seres totalmente abiertos a la conciencia y el niño no pregunta si le quedó bien o le quedó mal el dibujo, solamente lo expresa. O canta y no importa lo que diga el amiguito o la amiguita, él canta y al final del día expresa su voz. Conforme vamos creciendo, vamos creando capas para protegernos y mostrar una imagen del prototipo que queremos que la gente vea que somos. Pero finalmente nos damos cuenta que eso nos genera mucho vacío porque nos desconectamos de nuestra esencia, nos desconectamos de nuestro verdadero ser, que es divino, que es único. Nosotros somos, yo lo veo como pequeñas gotitas de agua dentro de un océano antes de encarnar. Cuando llegamos a la tierra, esa gotita sale del mar y entonces nos sentimos extraños, nos sentimos un poco desconectados. Conforme conectamos con nuestra divinidad, con nuestra alma, con nuestro espíritu, con nuestra conciencia, como queramos platicarlo. Me gusta decirle más conciencia porque luego hay confusión con el tema espíritu o alma, con nuestra conciencia. Nos permite sentirnos más a gusto y honrar quienes somos y encontrar nuestra propia medicina, encontrar nuestra propia sabiduría. Y todo está ahí, todos somos chamanes, médicos, curanderos. Al final del día, todo está dentro de nosotros. Solamente es recordar porque lo hemos olvidado y esta medicina ancestral de la tierra, como muchas otras, nos permite reconectar, mi querida Alex. Entonces, no sé si eso responde un poquito a la pregunta. Es una clase, maestro. No, pero perfecto, porque eso es lo que queremos, que los que no sabemos comprender y estar allí, pues, y emocionarnos para ir y tomar ese cacao contigo. Claro que sí, pues, yo los invito a que tejamos sueños, a que empecemos a crear todo lo que no hemos podido crear en nuestra vida, por falta de esta conexión. Estos espacios son una herramienta para poder conectar con nosotros y poder obtener información que a veces no vemos o que necesitamos para hacer cambios en nuestra vida que nos permitan tener una vida más alineada a nuestro verdadero ser o a lo que nosotros queremos hacer. El arte es la conexión directa con la divinidad, o sea, tú plasmas siendo artista, pintando, dibujando, cantando todo lo que recibes y todo lo que tu ser quiere demostrar o quiere enseñar. Entonces, cuando tú te conectas a través del arte, te conectas también a través de, pues, toda la maravilla de la creación. Entonces, es bien importante que las personas tengamos estos espacios para conectar. Le comentaba hace un ratito a América que hoy es un día muy especial dentro de la cosmovisión maya. ¿Por qué? Porque hoy es un día ocho vats. El ocho vats es un día, bueno, es el día de la creación del mundo, según la tradición maya, y es como esto. Es un tejido donde cada uno de nosotros representamos un color, una esencia, un propósito que estamos aquí y por algo encarnamos. O sea, a lo que yo me refiero y a lo que voy es que todos creamos la pieza del rompecabezas. Todos creamos esa obra de arte, cada uno con su color, su esencia, su nota musical. Entonces, en esta ceremonia yo los quiero invitar a que conectemos con tu esencia sagrada, conectemos con tu corazón y conectemos con la alegría, con la celebración. Vamos a tener una experiencia de meditación, música medicina, un sound healing journey. También vamos a tener ahí algunas dinámicas sorpresa muy interesantes. Y sobre todo, bueno, pues el objetivo principal es conectar con nosotros, con la alegría, con la creatividad, con todo lo que nos permita y que nos haga ser felices en un mundo donde cada vez buscamos afuera las respuestas que no nos llenan y compramos esto y compramos lo otro y nos vamos al viaje y decimos, no, es que ahora tengo que ir a la India a un ashram y ahora me tengo que ir a la Patagonia a ver un pingüino y ahora me tengo que ir a la selva amazónica a tomar ayahuasca porque eso me va a dar la felicidad. Y realmente todo está dentro de ti, no hay nada que te pueda hacer feliz más que lo que está acá adentro. Y se dice fácil, pues es un trabajo que lleva mucho tiempo, es un caminar que al final es sencillo, no es difícil, solamente es tener disposición y ganas de poder conectar y abrir y quitar esos walls, esas barreras que tenemos para saber que todos somos iguales. Dentro de la ceremonia es un espacio seguro donde no hay juicios, donde las personas se expresan, todos nos sentamos en el piso y a la misma altura para que sepamos que todos somos iguales sin importar clases sociales, el color de tu piel, tu orientación sexual, que si a ti te gusta esto, te gusta lo otro, no importa, al final todos somos seres humanos y somos partículas y chispas divinas de la creación y justamente en este tipo de eventos como el que van a realizar ustedes, que es una belleza, conectamos y empezamos a entretejer como te mostraba la tela, la música, el arte, el canto, el baile, las obras, ¿no? Entonces es una fiesta de colores, de tradiciones, pero sobre todo lo más importante de felicidad, celebración y corazón. Mau, gracias por esa maestral explicación. Yo te dije, Alex, que este era el papá de los helados, como dices tú. Pues sí, Mau, también el espacio para conectarlo con la ofrenda y lo que ha sido el cacao en ceremonia es eso, ¿no? Lo que tú dices, mamá cacao viene a hacernos recordar, pero hacernos recordar que nos podemos ofrendar a nosotros mismos, ese tiempo y espacio, esa bebida, desde el cortado del cacao, desde la mezcla, la intención, ¿verdad? Hay muchas cosas que pasan en ese momento, entonces es el tiempo. Yo siempre digo que para mí la ofrenda, el festival de la ofrenda, es ir a recordar, a recordar de que nos podemos ofrendar las alegrías de la vida, ¿verdad? De que estamos viviendo en un planeta que nos soporta, que nos apoya, que nos nutre, que nos da todos los elementos, agua, aire, fuego, para protegernos y ayudarnos en nuestro gran camino. Y amo que hablaste de todos los colores, porque todos los colores que están ahí, es el logo que hizo genial a nuestra compañera Alexandra. Mira, Alex. Tengo un círculo de colores donde ella se conectó y mostró, bueno, ahí estamos todos. Entonces, todo es un círculo. Yo dije, bueno, me encanta el logo, pero es un círculo, ¿por qué? Explícalo el círculo, Mao, para terminar. Claro. ¿Qué significa el círculo? ¿Por qué nos dejamos el círculo? Claro. El círculo simboliza el infinito y la unidad. Si tú ves como mi sombrero no tiene un principio y tampoco tiene un final. Entonces, el círculo es este infinito que nos va llevando siempre en esta rueda, en esta espiral de la vida, donde todos convergemos, donde todos estamos integrados y donde todos estamos en un mismo movimiento, aunque no lo veamos, eterno y una eterna danza del amor. Entonces, el símbolo, desde todas las cosmovisiones del círculo, siempre ha significado la unidad, el infinito y el amor incondicional. Entonces, no hay nada más hermoso que eso. Imagínate, si somos amor incondicional, si somos unidad, si el corazón nuestro late, un solo latido para toda la humanidad, imagínate. Imagínate la belleza, no hay más. No sé si les ha pasado que de repente conectan con algún atardecer, conectan con un bonito paisaje, de repente ven una flor, sobre todo los artistas. Pao y yo somos artistas, al igual que ustedes, y nos encanta la conexión. Simplemente cuando vemos algo, las formas, la perfección, decimos, ¡guau! ¿Cómo está todo perfectamente hecho de forma simétrica? ¿Cómo el universo ha creado todo esto? Pues la respuesta es muy sencilla. Hay una inteligencia superior, una divinidad, una mente superior, una fuente suprema, como le quieras llamar, y esa fuente es el infinito, esa fuente es el círculo. Entonces, yo les invito a que nos sentamos en círculo a rezar, no a rezar desde ninguna religión. Rezar es poner nuestra intención y nuestra atención en lo que queremos manifestar para poderlo crear. Si quieres una nueva relación, si quieres un nuevo trabajo, si no te está yendo bien en algo y hay obstáculos en tu vida, este es el momento para que tú puedas empezar a desamarrar también y empezar a conectar contigo para que tú puedas ser en alineación perfecta y también puedas ser con la pureza maravillosa, ¿verdad? Gracias, Mau. Muchas gracias. Estoy tan emocionada que nos vamos a ver por cuatro o cinco días y nos vamos a reconectar. No te he visto de hace dos años en Guatemala. Vamos a tomar mucho cacao, vamos a tomar mucho maquins, vamos a ponernos muy creativos y vamos a explotar de alegría con esta sensación del cacao. Muchas, muchas gracias, América, Alex, Pau. Las honro, las bendigo. Que sus caminos siempre sean en amor, en unidad, floridos y cantados, como decimos acá en México. Nos vemos muy pronto. Saludos a todas las personas que nos ven desde New York y otras partes del mundo. Muchísimas gracias. ¡Ajo, Matios! ¡Ajo! 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 Y, Pau, no sé si nos quieres regalar una última canción. Con tu hermosa voz para conectar con el elemento del agua o cualquier otro elemento que tú te conectes en este momento. Está bien, está bienvenido. Gracias a todos. Voy a apagar la cámara porque tengo que irme. Nos vemos pronto. Nosotros nos quedamos con Pau. Nos quedamos con Pau. Honremos una vez más al agüita, al fuego, a lo que tú quieras, Pau. Nos vamos con el agua porque como sigue lloviendo. Sigue lloviendo. Les cuento que aquí en México no ha parado de llover. Estamos en plena primavera, pero hoy se vino bendición de agua. Así es. Bueno. Gracias. Amor de agua, ¿dónde vienes para dónde vas? Voy a hacer una limpieza en mi corazón, está en mi Padre. La morada de mi Padre está en el corazón del mundo. Donde existe solo amor, es un secreto profundo. Este secreto profundo está en toda humanidad. Si todos se conocieran aquí dentro, es la verdad. La morada de mi Padre está en el corazón del mundo. La morada de mi Padre está en el corazón del mundo. Amor de agua, ¿dónde vienes para dónde vas? Voy a hacer una limpieza en mi corazón, está en la vida. Voy a hacer una limpieza en mi corazón, está en mi abuela. Amor de agua, ¿dónde vienes para dónde vas? Donde existe solo amor, es un secreto profundo. Este secreto profundo está en toda humanidad. Si todos se conocieran aquí dentro, es la verdad. Amor de agua, ¿dónde vienes para dónde vas? Amor de agua, ¿dónde vienes para dónde vas? Creo que este va a ser el principio de un hermoso caminar juntos y yo he encantado, feliz, feliz de que pueda compartir con mi queridísima Pau, que es una gran artista. Bueno, vamos a conversar de eso más adelante. Bueno, para todos, esto es la ofrenda Fest. Va a ser en abril del 7 al 10. Vamos a ir a hacer varias ofrendas todos los días. Va a tener un elemento diferente donde se va a mezclar el arte, la música, el cine y las ceremonias. Por favor, vayan al website ofrendafest.com donde pueden obtener sus tickets para las ceremonias que van a ser en privado y pueden solo asistir y vivir esa experiencia. Vamos a tener un altar vivo donde todos los días vamos a ofrendar a los diferentes elementos y vamos a terminar con un gran despacho donde se va a recoger todas esas ofrendas y se va a hacer una gran quema al final del festival. No podemos hacer la quema en la galería, pero la vamos a llevar a un sitio donde vamos a hacer la quema afuera y vamos a hacer un live en Instagram para que vean dónde todos sus sueños, sus deseos, sus esperanzas, sus visiones se van a ir transmutadas hacia el fuego. Mau, yo sé que tú tienes alguna actividad. Alguien estaba diciendo en los comentarios que si puedes, por favor, dar más información sobre tu actividad, sobre los sueños. Aquí es el momento donde puedes hablar de eso para cerrar y conectarnos todos y seguir trabajando en este camino juntos, ¿no? Así es, mi querida América. Pues yo los invitaría que este día de hoy, 8BATS, puedan empezar a trabajar con sus sueños, puedan empezar a tejer todas sus intenciones para esta primavera. Después de dos años que hemos estado en un invierno muy largo con el COVID, ahora con la explosión de esta situación política en Ucrania, etc. Vamos a pedir mucho, vamos a intencionar elevar nuestra energía para poder estar cerca de nuestros hermanos a través del rezo, a través de la intención. Y sobre todo quiero pedirles que ustedes puedan empezar a tejer sus propios sueños. Es como el Dreamcatcher o el atrapasueños, donde en cada uno de los extremos vamos a ir amarrando y sembrando una intención, un pensamiento. Por decir algo, yo invito a toda la gente que va a ir a Ofrenda Fest, que desde este momento puede comprar hilos de colores, estambre, y pueda ir tejiendo poco a poco, amarrando sus intenciones con un nudo. ¿Esto cómo lo hacemos? Bueno, pues tomamos el cacao, ponemos un poco de música, ponemos nuestro altar, conectamos con nuestra meditación y vamos a ir tejiendo poco a poco nuestros sueños para ir llegando más adelante a encontrarnos ese día con lo que queremos ofrendar, lo que queremos poner en el altar. Vamos a pedir por nuestros hogares, por nuestra familia, por nuestra comunidad. Vamos a dar gracias por todo lo que tenemos, por lo que somos y por lo que recibimos. Dando inicio también y apertura a la creatividad, a las artes, a la expresión de la divinidad a través de ustedes. Eso es lo más importante que quiero invitarlos. No se pierdan, por favor, sigan a America Film. Ella es una gran productora y cineasta, artista, como lo es Alex y todas las personas de Venezuela Fest, del Art. Y finalmente, bueno, pues conectar con nosotros. Eso sería un poquito lo que yo quisiera. Creo que me congelé, ¿verdad? Sí, un poquito. Bueno, ¿por qué no cerramos entonces ya que terminamos en esta nota tan hermosa? Y bueno, quiero otra vez invitarlos al festival. Ya saben dónde encontrarnos y podemos juntarnos para encontrarnos estas energías y compartir y caminar juntos, ¿no? Por este camino tan hermoso que es la vida. Entonces, ¿quieres hacer un cierre? Claro que sí, mi querida América. Vamos a cerrar los ojos un momentito. Vamos a agradecer a los abuelos Bats, 8 Bats, la energía del tejido, la energía de la creatividad, la energía de las artes. Dando gracias, papá Dios, mamá Diosa, por todo lo que recibimos cada día, por nuestros alimentos, nuestro sustento. Gracias a todos los seres y guardianes aquí presentes. Gracias al espíritu del maíz. Gracias al espíritu de nuestros antepasados, de nuestros abuelos que caminaban en las tierras antes que nosotros. Gracias a las cuatro direcciones, a los cuatro elementos, al corazón del cielo, al corazón de la tierra, al corazón del agua, al corazón del fuego, al corazón del viento y a nuestro sagrado corazón. Gracias, 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 que tengan una feliz noche, que descansen, que la divinidad les acompañe siempre. Muchas gracias. Gracias, gracias, Pau. Nos vemos pronto, chicos. Un beso. Gracias, un beso. Un beso. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Chao, chao. Chao.